Bueno, si ya damos cuenta respecto de lo que ha sido la organización, ¿qué le ha parecido esta cuarta versión de los festivales? Bueno, es la primera versión que estamos nosotros, pero nos ha parecido de un gran nivel. Es un muy buen festival, es un festival a nivel nacional, solo clórico, nosotros hemos estado en todos los festivales, y este tiene un gran peso, y para nosotros fue un gran orgullo poder estar acá y premiar. Sacamos el primer lugar, así que estamos muy contentos. ¿Qué podría marcar la diferencia en los otros festivales que se desarrollan a nivel nacional este Osorno? La organización, la atención a los artistas, eso es lo que marca, y el despliegue técnico también es importante el que está aquí. ¿Ustedes como grupo, cuáles son sus proyecciones ahora? Bueno, nosotros ahora estamos preparando nuestro cuarto disco, nosotros llevamos 8 años en la carrera de la Cielo San Flor, conservando nuestras raíces, y estamos en eso, preparando el siguiente disco, sacamos recién uno de Cuecas, y lo estamos promocionando por este proyecto. Ok, muchísimas gracias, que estemos...